Muy buenas noches, buen inicio de semana, gracias por acompañarnos en A La Medida, es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonte. ¿Cómo estás Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches, es un gusto saludarte a ti, por supuesto que saludarle a usted ahí en casa una nueva semana de análisis, porque este es su programa, el análisis de la noticia A La Medida. Te pido Sandy, en esta nueva disposición del semáforo de colores, ¿qué papel protagonista van a tener los alcaldes municipales? Muy bien, vamos a hablar entonces de este tema y antes les vamos a presentar un poco acerca de en qué consistirá este nuevo sistema de alertas que entrará en vigor a partir del 27 de julio. Así que preste atención a esta nota que hemos preparado. Durante las próximas dos semanas, las disposiciones presidenciales se mantendrán casi sin cambios. Un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes. También se mantiene la restricción de circulación con placas pares e impares de acuerdo con la fecha del día. Esta disposición se aplica únicamente en Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Xuchitepeques, Quetzaltenango, Izabal, El Progreso, Zacapa y Santa Rosa. El principal cambio para estos días es que se eliminó la restricción interdepartamental. Además, el cierre total del país iniciará desde el sábado a las 14 horas y se mantendrá hasta las 5 de la mañana de lunes. Todo cambiará desde el próximo 27 de julio. El gobierno de Guatemala presentó un semáforo epidemiológico con cuatro alertas, roja, naranja, amarilla y verde. Estas alertas se actualizarán cada dos semanas a nivel de municipio, departamento o región y dictarán qué actividades serán permitidas y cuáles estarán restringidas. Y ahí está. Seguramente usted ayer lo entendió y esperamos que el día de hoy también se refuerce ese entendimiento de este sistema, el semáforo epidemiológico. Veamos estos datos para que usted pueda, junto a nosotros, con Sandy Monroy, hacer esta situación del análisis. El sistema de semáforo epidemiológico que se quiere implementar por parte del gobierno implica definitivamente la colaboración cercana, Sandy, de las 340 municipalidades del país. Ahora, para empezar el análisis, fíjate cómo lo vamos a hacer en esta noche. Vamos a empezar no con respuestas, no con afirmaciones, sino que con preguntas. Porque, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo manejar municipios o departamentos, Sandy, que estando vecinos, tienen color diferente de alerta y obviamente una diferente situación? Ya vamos a responder esto, pero es el caso de Zacapa y Chiquimula. Son casos distintos, ¿verdad? Ahora, Sandy, también, ¿tendrán la capacidad las corporaciones municipales de hacer cumplir todas las disposiciones gubernamentales? 340 casos distintos. Y donde existe anomia por parte del Estado de Guatemala, la pregunta es, ¿se podrá confiar únicamente en la buena voluntad y en la disciplina de los vecinos para tratar de salir de este foco tan terrible en cuanto a la escalada de casos de lo que es el COVID-19 en Guatemala? Mira, Julio, la lógica diría que obviamente todos buscaríamos reducir esta situación, los casos, para poder gozar entonces de un nivel de alerta que nos permita poder ir reaperturando diversos comercios, distintas actividades. Eso dice la lógica. Claro. Pero también hemos visto exactamente que en la práctica la situación se complica un poco y a las autoridades también les ha costado, porque obviamente hay cierta desobediencia, te diría así, por parte de algunos pobladores. Es correcto. Estamos en la desobediencia o en la indisciplina social, porque aquí hay que encontrar las razones que definitivamente hacen que el mapa esté como lo estamos viendo en este instante. Es decir, con todos estos municipios en rojo, algunos en naranja y en amarillo, pero si te das cuenta, hasta el momento ningún municipio todavía de los 340, y esto es bastante grave, son 340 municipios en ese color verde. Quiere decir que algo ha estado fallando. Lo que hay que preguntarse es que falla. ¿Fallan las disposiciones? ¿Son las adecuadas? ¿Son las correctas? ¿Son las pertinentes? O en todo caso, como bien estabas tú diciendo, fallamos con poco nosotros, en una falta de cuidado en la higiene de las manos, en una falta de cuidado en cargar la mascarilla todo el tiempo, en una falta de cuidado en algo tan sencillo como el distanciamiento social. Por ahí está la clave del problema. Efectivamente. Y para darnos un panorama de cómo estamos, presten mucha atención, porque tenemos entonces reportes de los departamentos que se encuentran en estos niveles de alerta. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay nueve que se encuentran en alerta roja. Aquí tenemos a Guatemala, Zacatepeque, Escuintla, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Zacapa, El Progreso, Izabal y Santa Rosa. Hay otros que se encuentran en alerta naranja. Son cinco en total y el presidente de la república lo daba a conocer. Retaluleu, San Marcos, Jutiapa, Chimaltenango y Baja Verapaz. Y en alerta amarilla, que es el nivel mínimo que hasta el momento se tiene, porque bien lo mencionaba, Julio, que no hay ninguno que esté en alerta verde. Exactamente, en alerta amarilla se encuentran ocho departamentos. Esto es muy importante también remarcarlo, Julio. Y sobre todo yo quisiera que tú nos hablaras. ¿Cómo vamos a saber entonces qué departamento se encuentra en alerta roja, en alerta verde? ¿Cómo se van a medir esos parámetros? Hombre, Sandy, esto es muy, pero gracias, muy importante. A ver, ya no lo decía el presidente Alejandro Llamate. Bueno, el mensaje de ayer es decir que estuvo cargado también de una dosis reflexiva, filosófica y hasta de regaño, ¿no? Así es. Un poco para la sociedad guatemalteca. Entonces, mira, aquí va a ser una situación que yo veo, empiezo a ver un poquito complicada. ¿Por qué? Porque el parámetro que se va a utilizar es una medición de casos por cada 100 mil habitantes. Y hasta ahí todo parece sencillo, pero fíjate, Sandy, que no todos los 340 municipios del país tienen necesariamente esa cantidad de habitantes. Hay municipios que son un poco más pequeños de esto y entonces yo me imagino que lo que se va a hacer es una situación tal vez regional, le podemos decir, o departamental. Pero donde yo empiezo a ver las dificultades es en la situación precisamente departamental. Tú mencionabas dos departamentos que son vecinos y que están en un distinto nivel de alerta. Tenemos a Chiquimula, por ejemplo, con la alerta amarilla porque es uno de los departamentos que reporta menos casos. Pero Zacapa está dentro de los nueve departamentos que están en color rojo. Ahora, ahí está la pregunta, ¿cómo hacer en ese cruce, en ese límite territorial? Primero, para que no exista ese intercambio. Se ha quitado ya la restricción, como tú lo bien sabes, Sandy, de la circulación interdepartamental. Porque al final de cuentas parece que esa medida pues tampoco es que traía mucha prevención. Claro, no muchos la cumplían también, veíamos cómo existía entonces ese tránsito interdepartamental. Eso es correcto, pero ¿cómo hacer? Para que las autoridades locales, por ejemplo, de Zacapa y de Chiquimula tengan ese nivel de coordinación interno primero, pero también, por supuesto, llamémosle así, interinstitucional, que en este caso sería interdepartamental, para tratar de los de Zacapa pasar de rojo a naranja y de naranja a amarillo, y obviamente Chiquimula pues avanzar de amarillo como está a verde y no de amarillo a naranja, porque eso también puede pasar. Por la cercanía, ¿verdad? Es correcto, es una dificultad que yo veo que no es una, sino que son 340 dificultades distintas. Efectivamente, Julio, pero aquí la verdad que el rol importante lo van a tener los alcaldes. Es correcto. Que van a tener que implementar obviamente sus medidas para poder extremar así las mismas y evitar entonces el repunte de caso. Hacer entender a la población que entre menos se obedezcan, se cumplan las medidas, las restricciones que se implementen, menos se va a regresar entonces a la nueva normalidad, que es el punto que muchos queremos llegar entonces al color verde. Menos se avanza en el semáforo. Exactamente. O en todo caso avanzas a la inversa, ¿verdad? Bueno, veamos otros datos, por favor, para ir dando substancia a este tema que tenemos. Es que precisamente con lo que dice Sandy, difícil va a ser en la práctica, ya en la teoría está muy bien, pero en la práctica el poder manejar situaciones distintas para tantos municipios. Prueba de ello es que en México, que ha utilizado también este sistema de colores, al menos a los mexicanos, no les ha resultado tan exitoso este modelo. La gran pregunta aquí es, aunque no esté ahí en pantalla, ¿será que el pueblo guatemalteco es más disciplinado que el pueblo mexicano? ¿O estaremos en condiciones similares o peores en esa de obediencia civil? En Guatemala no se ha cumplido a cabalidad, hay que decirlo claramente, Sandy. Las disposiciones presidenciales ahí han estado, las recomendaciones gubernamentales ahí han estado, pero esas prohibiciones no siempre se han cumplido. Y tú mencionabas una, y la voy a volver a recalcar, la circulación interdepartamental. ¿Cuántas veces se violentó a pesar de estar allí? Muchas municipalidades, Sandy, y esto es lo dramático ya para el control precisamente de cada uno de los municipios, ni siquiera cuentan con una policía municipal, y tal vez tienen unos 8 o 10 elementos de PNC para todo el municipio. Entonces, ¿cómo harán para poder controlar los alcaldes el tema de la circulación de vehículos por placas, por ejemplo, entre otros, en estos nueve departamentos que tienen restricciones fuertes de nivel rojo? Es de esperar, Sandy, que los alcaldes logren en sus habitantes incidir, de alguna manera, no sé cómo, a través de la televisión, de la radio, casa por casa, en plan hormiga, ellos tendrán que saberlo para que se cumpla con disciplina social las normativas de salud que están impuestas por el gobierno. Porque si no, aquí no vamos a avanzar de naranja y de rojo, evidentemente. Efectivamente, Julio. Y hemos visto cómo algunos municipios han incrementado los casos y las autoridades locales han optado por cerrar completamente estos municipios. Y hemos visto también que les ha tenido, pues, cierto efecto positivo porque han logrado bajar un poco los casos. Entonces, medidas extremas, ante condiciones extremas, yo creo que es necesario. Yo no sé cómo tú lo ves o qué podrían hacer los alcaldes. Yo creo que sí, medidas duras, medidas extremas y aquí a cumplir todos. ¿Por qué? Porque, hombre, es que ya son varios meses, muchos diría yo. Vamos para el quinto mes con el tema del COVID-19 en Guatemala. Vamos para el quinto mes de la afectación también laboral, económica, social, psicológica, psíquica, lo que tú quieras y, obviamente, de salud. Y entonces, Sandy, aquí empezamos a correr los riesgos. Si tú me preguntas cómo estamos en esta semana, bueno, evidentemente estamos peor que la semana anterior, donde teníamos restricción fuerte, es decir, el nivel rojo, llamémosle así el semáforo, para cuatro departamentos únicamente. Y hoy tú lo perfilaste de una manera exacta, concreta y correcta. Ahora son nueve. Quiere decir que lo que hicimos fue ir para atrás en cinco departamentos más y así no puede ser la situación. Si queremos en algún momento llegar a esas alertas, ya casi para finalizar este tema, naranja por lo menos, amarillo y ojalá, como tú dijiste, la nueva normalidad, creo que estamos lejanos, pero tenemos que empezar. Así que ahí dejamos el mensaje para que cada quien cumpla lo que deba de cumplir. Y recordemos que la responsabilidad al final es de todos, entonces todos debemos aportar. Y también al momento entonces que se llegue a un nivel, por ejemplo, amarillo, que estamos cerca de esa nueva normalidad con el color verde, entonces no bajar la guardia. Porque también algo que puede pasar es, podemos estar muy cerca, pero nos podemos quedar así, cerca y luego retroceder. Y ojo, que ya para finalizar, ahora sí te prometo que termino con esto. A ver, ayer estaba viendo yo de una manera muy dramática reportes de Francia y sobre todo reportes de España, donde ya empezó la segunda ola del COVID-19. Y empiezan a reportar un montón de casos nuevamente, así que todos a cuidarnos, ¿te parece? Por supuesto. Así que con estas palabras finalizamos el primer tema, vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca de incrementos presupuestarios para el siguiente año. Me parece bien. Si usted quiere saber cuáles son, espérese un momento, ya regresamos, no cambia, porque somos a la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!